Bueno Luz, un triunfo histórico, muy trabajado y ahora el desafío del clásico en la final. La verdad que mucho no te puedo decir. Si bien al trabajar pues no pensamos llegar a esta instancia y sobre todo jugar con San Lorenzo. Un clásico, la verdad que estamos felices, esperamos que sea un buen partido con San Lorenzo, sobre todo para lo que es el clásico, así que nada, estamos muy felices, nos costó mucho, creo que lo merecíamos. Mucho tiempo de trabajo, de sacrificio, cosas buenas, cosas malas, la suerte del resultado está de nuestro lado esta vez, así vamos a disfrutar y ojalá que podamos seguir haciendo historia. ¿Dónde estuvo la clave del partido de hoy, tan cerrado, tan duro, para finalmente ganarlo? Ser aguerrías en marca, esperarlas, porque sabemos que ellas tienen jugadoras de muy buen pie, son rápidas, nosotros teníamos que hacer trabajo sucio, no era un partido para hacer el juego bonito. Igualmente tuvimos mucho la pelota, generamos más situaciones, pero bueno, creo que la clave fue esa, esperar, jugar de contra. Y bueno, gracias a Dios la pelota entró, en el puerto que tuvimos un par de pelotas que no pudimos definir, pero bueno, nada, era un partido cerrado, el que metía el gol o nada, era así. Bueno, ¿qué expectativas genera ahora el hecho de tener el clásico en la final? Todas, queremos ganar, queremos salir campeonas, y sobre todo tenemos a Lorenza en frente. Creo que estaría muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradecemos, Luz, y bueno, te dejamos, ya fecha acá con tus compañeras en especial, una muy alegre, Nazarena González, autoradora. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.